Muy buenas noches, bienvenidos a un informativo muy especial para nosotros. Es el primero del año de este 2017 y como pueden ver estrenamos imagen tanto en nuestro plató como en nuestro logo, nuestro grafismo y también en nuestra página web www.sanpedroplural.tv. Además, hoy no es una noche cualquiera, los niños y los no tan niños esperan durante esta noche, como decimos, que Melchor, Gaspar y Baltasar le dejen su regalo porque nos han dicho que casi todos los niños de San Pedro han sido bastante buenos. Esta mañana hemos podido hablar con ellos en esa vuelta que han dado por San Pedro en coches clásicos y después han visitado Aspandem. Ahora mismo está ya finalizando la cabalgata. Por otra parte, esta semana hemos podido conocer más detalles de cómo va a ser la promoción del municipio en la que obviamente se tendrá en cuenta a San Pedro en Fitur. Se va a ganar en espacio y también se mejora la situación. Igualmente ha habido Junta General de las Sociedades Municipales del Palacio de Congresos, Puerto Deportivo y Radiotelevisión Marbella. El PP ha denunciado las externalizaciones realizadas por el tripartito. Y en deportes tenemos la celebración de la ya tradicional Carrera del Kilo con casi 300 participantes. Vamos con los titulares. Los Reyes Magos llegan a San Pedro en coches clásicos y con visitas a Aspandem antes de la cabalgata. El municipio gana espacio de promoción en la Feria Internacional Fitur que comienza el próximo día 18. El Partido Popular denuncia externalizaciones de servicios en Puerto Deportivo, Palacio de Congresos y Radiotelevisión Marbella. Se celebra la quinta edición de la Carrera del Kilo con la participación de unos 300 valientes. En estos momentos tiene que estar finalizando la cabalgata de Reyes. Es una noche muy especial para todos. Pues bien, hemos estado con Melchor, Gaspar y Baltasar esta misma mañana que se han dado una vuelta por San Pedro en coches clásicos y también han visitado Aspandem. Este mediodía llegaban los Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaban como ya es tradición en unos espectaculares coches de época. Salían desde la zona del Paseo Marítimo a la altura del restaurante Nuevo Reino donde los recibían las autoridades locales y a partir de ahí emprendían su camino recorriendo las principales calles de San Pedro. Hasta hacer parada en un lugar muy especial donde siempre se les espera con mucha ilusión como es la residencia de Aspandem. Allí repartieron numerosos regalos, muchos caramelos, pero sobre todo mucha alegría. Pudimos hablar con sus majestades. Mucho trabajo, sí señor. Estamos todo el año preparándonos para este día y esperemos que lleguen todos los regalos a todos los niños. La presidenta de Aspandem, María José Morales, explicaba que hoy es un día muy especial para todos, que lo viven con mucha expectación. Es el día de la ilusión y para ellos, por supuesto, igual que para todos. Y recibir los regalos de manos de su majestad en los Reyes Magos de Oriente, pues bueno, eso es el subunyad de la felicidad, claro. A Melchor, Gaspar y Baltasar los ha acompañado en este recorrido el teniente alcalde Rafael Piña. ¿Qué les ha hecho algún pedido para San Pedro y todos los sanpedreños? Bueno, yo este año le he pedido, y yo lo he hecho público, el acertar en nuestras decisiones, en que tengamos la suficiente cordura y la suficiente sabiduría para que las decisiones que tenemos que tomar en el 2017 sean las mejores en general para todos los sanpedreños y en general para el municipio de Marbella. Eso es lo que le pido, el poder acertar o el tener la suerte de acertar en todas las decisiones que tomemos. Ya por la tarde lo más esperado, sobre todo por los pequeños, como es la cabalgata, para lo cual se preparaban ya los Reyes Magos desde horas antes. Cambiamos de asunto, ya vamos conociendo más detalles de la promoción que se va a realizar en Fitur. San Pedro volverá a estar y muy presente en un stand de Marbella más amplio que el del año anterior, de 146 metros cuadrados y un coste de unos 72.000 euros. Salió a concurso público. Será del 18 al 22 de este mes, pero la noche antes habrá acto promocional en el Teatro Real de Madrid con 150 invitados, entre los que habrá personalidades de diferentes ámbitos. Vamos conociendo más datos sobre Fitur 2017, que se celebrará entre el 18 y el 22 de este mes de enero en Madrid. Una feria internacional de turismo donde el municipio vuelve con stand propio más grande y con una mejor posición. El alcalde José Bernal estima que la ciudad superará los datos del año pasado. Un stand en el que además pretendemos superar los datos del año pasado. Estoy seguro que se van a superar tanto en el número de visitas como en el número de contrataciones y de acuerdo a los que se lleguen en el stand, tanto en la parte pública como en la privada. Se van a superar con creces los impactos de la imagen de la ciudad en el ámbito publicitario y también vamos a superar las actividades presentadas en nuestro stand de Fitur, que además va a estar abierto, como bien sabéis, a otras localidades, a otras promociones, localidades cuando hablamos del ámbito público y promociones en el ámbito privado para que puedan llevar a cabo sus presentaciones en el stand de Marbella. Van a ser 146 metros cuadrados y tendrá un coste cercano a los 72.000 euros. El concejal de Turismo, Javier Porcuna, explicaba algunos detalles del stand que ha salido a concurso público y será elaborado por la empresa Montoro Estudios SL. Esa cantidad lo que nos va a permitir es acometer el diseño del stand, la instalación, la reserva previa del espacio, la dotación de todos aquellos elementos tecnológicos que sean necesarios tanto para el uso de los que trabajan en el stand como de las presentaciones que se realizan allí. y habrá imágenes de gran formato, tanto de Marbella como de San Pedro Alcántara y dispondremos también, porque hemos pensado que era importante, de una mesa en la zona de trabajo del Patronato de la Costa del Sol porque entendemos que Marbella está presente con su stand, pero está también dentro de lo que es la estructura y la promoción de la Costa del Sol y también, lógicamente, de Andalucía. Algo que siempre preocupa, San Pedro, lógicamente, tendrá su espacio para mostrar también sus valores turísticos como otros baluartes del municipio, tal y como es Puerto Banús. Lógicamente, pero cada ámbito dentro de Marbella, igual que el casco antiguo, tiene un tipo de cliente, Puerto Banús y San Pedro, independientemente de que la misma persona pueda recorrerlo todo, pero diferenciando un poco por segmentos, que es como se suele hacer dentro del ámbito turístico. Evidentemente, cuando antes hablaba del stand de Marbella, hablaba del stand de Marbella-San Pedro, lógicamente, y el resto de las chapas, y Nueva Andalucía, Puerto Banús, todo lo que compone el término municipal. Pero Fitur para el municipio va a empezar un día antes. El 17 tendrá lugar la presentación de la marca Marbella con un acto promocional en el Teatro Real que cumple 200 años. Acudirán unas 150 personas, entre ellas nombres destacados del mundo de la cultura, el arte, la política y el deporte, entre otros ámbitos. Tendrá un presupuesto de unos 30.000 euros. Será un cóctel donde se proyectarán diferentes elementos audiovisuales. Se atenderá, se espera que sean unas 150 personas las que acudan a ese cóctel. Y la idea de que Marbella tiene que seguir potenciando su imagen en Madrid viene derivada no solo del hecho de que se esté celebrando las ferias, sino que Madrid, como ciudad, es uno de los mercados también fundamentales para nuestra ciudad. Se espera una mayor actividad que el año pasado, con presentaciones de eventos de tipo turístico y deportivo, como por ejemplo el Grand Prix de gimnasia rítmica o la regata Ceuta Marbella. Y hablando de turismo, la primera junta de gobierno local del año ha aprobado la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Ojen para editar 2.000 guías que promocionen el ecoturismo, dando relieve a diferentes rutas naturales que hay entre ambos municipios. Primera junta de gobierno del año. La principal novedad ha sido el anuncio de un convenio con el Ayuntamiento de Ojen. Los dos municipios vecinos van a colaborar en la edición de una guía para fomentar y potenciar el ecoturismo. A través de estas publicaciones se darán a conocer diferentes detalles, como descripción de las rutas o mapas, serán desplegables y tendrán un valor visual importante para que se puedan llevar mientras se realizan estas travesías. Serán 2.000 guías, de las cuales 1.000 estarán en inglés. Se va a firmar este convenio en el que se editarán 2.000 guías desplegables evidentemente con rutas senderistas y valores naturales que existen en esos trazados para su divulgación con el objetivo turístico. Son 2.000 guías, de las que 1.000 de ellas serán editadas en inglés. Está clara cuál es su vocación, sobre todo turística, de poner el valor natural que tiene el municipio como un complemento, una oferta turística tan amplia y consolidada como es la del municipio de Marbella, además de hacerlo en colaboración con el vecino municipio de Ojén. Además, esta junta ha servido para desbloquear fondos para asociaciones por valor de 238.000 euros. De ellos, 28.000 han sido para colectivos empresariales, entre los que se encuentra Pimespa, 5.000 para asociaciones de tipo cultural y el grueso de 160.000 euros para clubes deportivos, entre los que hay varios de San Pedro, como el San Pedro Atletismo, el Club de Voleibol, el ADJ, el Baloncesto San Pedro, el Club de Natación, el de Ajedrez y la Unión Deportiva San Pedro. La mayor cuantía son las de los clubes y colectivos deportivos, que tan importante labor realizan, tanto social como deportiva, con los clubes base, con los más pequeños del municipio, por un valor de 160.000 euros, que se distribuyen para gastos tanto de desplazamiento como de funcionamiento, de premios. Igualmente, se han aprobado subvenciones para diferentes eventos e iniciativas culturales, como 15.000 euros para el Marbella Crea y otros 30.000 para la organización de los cursos de verano de la universidad. También una subvención de 30.000 euros para la Fundación General de la Universidad de Málaga, que se deriva de los cursos de verano, que anualmente vienen prestando en nuestro municipio. Y vamos a hablarles de la Junta General de las Sociedades Municipales del Palacio de Congresos Puerto Deportivo y Radio Televisión Marbella. Desde el PP han denunciado las externalizaciones del tripartito en estas empresas. El alcalde ha respondido que las cuentas se han aprobado por unanimidad. El PP ha denunciado externalizaciones en las empresas municipales del Puerto Deportivo, Palacio de Congresos y Radio Televisión Marbella. El viernes pasado hubo Junta General de las Tres Sociedades. Los populares lamentan que se les haya entregado las cuentas con tan poco tiempo, solo 48 horas de adelanto. Los concejales Baldomero León y Carlos Alcalá daban su visión sobre la situación del Palacio de Congresos como también del Puerto Deportivo, respectivamente. Señalaban que no se les ha dado participación, puesto que en las juntas ya estaba decidida la aprobación, según opinión de los populares, tanto de las cuentas como de los presupuestos. Después justifican su voto negativo por la aprobación de diversas externalizaciones en el Palacio de Congresos, como señalaba León. Van a externalizar varios servicios, para eso dan más de 57.000 euros. Y ya digo, se queda tan tranquilo el tripartito y se queda tan tranquilo y tan pancho el Podemos. Esto es algo increíble, pero la ciudadanía, gracias a los medios de comunicación, tienen que saberlo, que están publicitando una cosa y luego están haciendo la contraria. Aquí el Edil Popular lamentaba la actitud del grupo Costa del Sol Si Puede. Costa del Sol Si Puede sigue en la línea de traguemos y sigue en la línea de complicidad. Y todo lo que a ustedes les muestran y dicen que no, que esto está peor, nada, nada. Al final, efectivamente, van a votar también a favor de los presupuestos. Por lo tanto, están conchabados absolutamente a nivel político. Además, lamenta que no se esté cumpliendo un acuerdo de pleno de 29 de julio para iniciar una mesa de contacto con los trabajadores para asumirlos en el Ayuntamiento, al igual que con las Oales. Por otra parte, está el Estado del Palacio de Congresos, en el que asegura que hay goteras, fallos en los sistemas de aire acondicionado o, por ejemplo, los operarios se encuentran sin herramientas y sin medios técnicos para realizar su trabajo, por lo que piden una reunión urgente con los trabajadores. Por su parte, Carlos Alcalá es el representante popular en la Junta del Puerto Deportivo, donde también denunciaba que va a haber externalizaciones. Aquí, como de costumbre, tenemos aquí un gobierno que predica lo público y practica lo privado. No paran de externalizar servicios, perdón, y en este caso hay una partida importante. En este caso se refiere a la rescisión de la concesionaria del varadero o la contratación de seguridad privada en la zona. El alcalde ha respondido señalando que tanto las cuentas como los presupuestos se han aprobado por unanimidad. Lo voy a decir, tal como lo dije en la Junta General de la Sociedad del Puerto Deportivo, tal como se lo trasladé, además con documentación, a todos los miembros de la Asamblea del Puerto Deportivo, no lo olvidemos, ¿eh?, que aprobaron por unanimidad los presupuestos. Unanimidad. Pocas veces ocurrió eso. Cuando se le explicó a los miembros de la Asamblea del Puerto Deportivo todo lo que había en el puerto, más el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento para recuperarlo, lo entendieron y no solamente lo entendieron, sino que se han hecho cómplices de nosotros, en el buen sentido de la palabra, y aprobaron por unanimidad, tanto las cuentas como el presupuesto. Vamos ahora con declaraciones polémicas del alcalde que ha acusado a algunos extrabajadores municipales, ya despedidos, como decimos, y cercanos al anterior equipo de gobierno, de robar al Ayuntamiento. Habla de casos en el Puerto Deportivo, en Deportes y en Radio Televisión Marbella. Escuchemos al primer edil. Ya que nosotros hemos venido aquí a arreglar el Ayuntamiento, no vamos a permitir que nadie robe, ni los de arriba ni los de abajo. Eso fue lo que hicimos. O sea, que no hay que acudir a una auditoría, que hay que acudir a las denuncias y que se ha corroborado por medio de un expediente instruido que se había robado. Y como se había robado, pues nosotros despedimos a los que roban y además tengo la sospecha, nos lo dirá la auditoría, que esos robos no eran algo puntual, sino que estaban estructurados. Igual que tampoco tenemos conocimiento, porque se perdió la documentación de qué barcos entraba y qué barcos salía. Pero sí sabemos que había barcos en el Puerto Deportivo que no pagaban. Algunos además están en la mente de todo. Y ahí me voy a quedar. Sabemos que se le estaba pagando en Radio Televisión Marbella un dinero a una persona para buscar publicidad, pero da la casualidad que en los archivos de Radio Televisión Marbella no está la publicidad emitida, que se emitía, pero tampoco están los ingresos. Desaparece. Entonces tenemos aquí a una persona que le estábamos pagando dinero desde el Ayuntamiento y que supuestamente estaban cogiendo publicidad, que no sabemos dónde fue el dinero, porque publicidad en Televisión Marbella existía. Y eso se ha perdido. Sabéis que fue lo que ocurrió en deporte. Aquí se estaban haciendo actividades deportivas supuestamente públicas con entidades privadas donde se perdía mucho dinero, donde se robaba dinero. Entonces nosotros hemos procedido como se tiene que proceder. Sin medias tintas, a tomar decisiones contundentes. Y yo creo que son otras personas los que tienen que explicar a algunos por qué ocurría eso y a otros por qué permitieron que ocurriera eso. Y de algo tan polémico como estas declaraciones vamos con uno de los últimos actos navideños. El pasacalles Elsa y Ana con Rapunzel que partía desde la plaza del pueblo de Istán aquí en San Pedro recorriendo las principales calles hasta la carpa de la plaza del mercado. ¡Gracias! 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 En deportes esta última semana se celebraba la carrera del Kilo quinta edición. Aquí lo más importante no es el resultado deportivo sino la participación de unas 300 personas que desafiaron al frío y al viento y que aportaron alimentos para Cáritas. Muchos de ellos acudieron disfrazados dando una nota de color. Bueno pues el recorrido como venimos diciendo durante estos últimos días pues transcurre en su totalidad por el boulevard cosa que por un lado facilita mucho más lo que es fuera de la participación en la carrera por el tema del tráfico y tal supone menos corte de calle en ese sentido pero queremos concentrar la carrera en el menor espacio posible para que se pueda concentrar mayor público y a la vez que la prueba con una distancia tan corta de aproximadamente 2 kilómetros 700 pues que sea accesible para cualquier persona sea o no de por practicante habitual de la carrera. Lo que queremos es que esto se convierta en un concurso de disfraces en movimiento como que podamos ver desde un punto todo el mundo disfrazado con en este caso el ambiente navideño ya mismo cuando baje un poco la luz ya estará la iluminación navideña encendida y es un escenario muy bonito para este tipo de prueba popular. ¡Vamos! ¡Vamos! y ahora está la última hola Loli ¡Bravo! 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 Ahí tenemos a Loli ¡Ok, bolas! ¡Uh! ¡ eh! ¡Ahí está! ¡Fuerza! ¡Bravo! ¡No Look! ¡No sabía que no iba a ganar! Bueno, el olvido de su Vamos, tío Recordarles que la Unión Deportiva San Pedro jugó el día 2 a domicilio ante el Maracena con derrota por 4 a 2 este domingo. A las 12 tenemos una cita en el Polideportivo de Nueva Andalucía ante el Motril. Veamos ahora la previsión meteorológica para los próximos días. El viernes y la primera mitad del sábado estará muy nuboso con lluvias que irán disminuyendo de cara al comienzo del fin de semana. Comienzo de semana con intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios, máximas de 15 y mínimas de 8 grados. Nos vamos a marchar con imágenes de la fiesta infantil del pasado martes en la carpa de la Plaza del Mercado. Y nos vamos a esperar a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que deseamos que sean muy generosos con todos vosotros. Nos marchamos esperando que les haya gustado esta nueva imagen, volveremos el próximo jueves. Mientras tanto pueden consultar la actualidad en nuestras redes sociales y en nuestra renovada web www.sanpedroplural.tv. Que pasen muy buenas noches. De pronto apareció bailando el hada de las lágrimas. ¡Toma el remo! 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 ¡Toma! ¿Qué te pasa pirata? ¿Qué me pasa? Que nadie quiere venir a navegar conmigo porque todos los piratas son malos y yo soy muy bueno. ¡Mira qué bueno soy! ¡Ya sé lo que necesitas! ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo necesito? ¡Una novia! ¿Una novia? ¿Y dónde puedo encontrar yo una novia? ¡Ese es tu problema! ¡Ah, vale, vale! ¡Buenas sedes! ¡Gracias! ¡El hada se fue bailando! ¡Oye, qué buena mirada esta, ¿no? ¡Oh! ¡Oye, qué buena mirada esta, ¿no? ¡Y novia! ¡Eso se habla de la niña, la niña, la niña, la niña, la niña, la niña, la niña… ¡Mira! ¡Ja, sola! ¡Gracias, que a ti! ¡Ahora sí! ¡Sí, que a ti! ¡Ahora sí! ¡Cantarca! ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Ladca ís! ¡Oye! CC por Antarctica Films Argentina